Música Demata Música 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 ¡Bien! ¡Bien, amigo! Gracias a todos por este momento y estoy muy feliz de estar compartiendo con ustedes y seguimos adelante para seguir levantando los canecos, troféles y vamos adelante. ¡Aplausos! ¡No! ¡No! ¡Brazo! ¡Venga! ¡No! 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 ¡Vglass! ¡Los cuatro! ¡Los cuatro! ¡Bien! La papa, la cebolla, el chile, el tomate, traemos los gastos, dos kilos de mango por uno. Hemos trabajado bastante bien, estamos muy contentos, el trabajo ha sido muy bueno, la actitud de ustedes ha sido sensacional. Gracias por ver el video.